Señor Presidente, la señora Embajadora de Costa Rica. De esta manera, Nuri Solís Vecina de Pérez Celedón presentó sus credenciales ante el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. El acto se realizó el martes 26 de marzo. Ahora ya ejerce todas las funciones del puesto. Solís cuenta con 30 años de experiencia en educación pública y privada. Fue consultora organizacional en planificación estratégica, gestión de proyectos, dio asesorías para el establecimiento de sistemas de calidad y fue investigadora en temas de calidad educativa. Esta generaleña afirma que esta es una gran experiencia en la cual espera dar lo mejor.